¿Qué pasaría con los equipos ascendidos y descendidos? ¿Hay alguna posibilidad de que haya tal vez 18 equipos en la liga o este está descartado totalmente? Es una de las posibilidades que tenemos que debatir. ¿Qué pasaría con los equipos ascendidos y descendidos? ¿Hay alguna posibilidad de que haya tal vez 18 equipos en la liga o este está descartado totalmente? Es una de las posibilidades que tenemos que debatir.